www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, justamente esto de acuerdo a lo que establece el artículo 265 del COTAD, se tiene que poner a conocimiento y resolución del Consejo Cantonal a liquidación del ejercicio económico. La ley establece que se presente anualmente, pero yo lo vengo haciendo semestralmente. En julio se presentó del primer semestre, entonces ahorita ya le hice el consolidado, dice de conformidad a lo establecido en los artículos 119 y 122 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD, se da a conocer la liquidación presupuestaria de ingresos y gastos del ejercicio del año 2016. La norma contable establece que yo no puedo gastar más de lo que tengo, entonces yo en ingresos al 31 de diciembre de 2016, yo tengo una de vengado o lo que me asegura, lo que yo voy a tener es los 4.983.110.12, lo que hemos gastado es 3.921.970.50. En el gasto corriente hemos planificado 1.217.475.27, se ha cancelado 1.097.036.29. En producción lo que tenemos es 69.511.81 y lo que se ha de vengado es los 39.566.62, esto es producción que está categorizado lo que es la farmacia municipal. En gasto de inversión estaba planificado los 3.660.534.19, lo que se ha de vengado es los 2.485.468.4. En gasto de capital es los 160.994 y se ha cancelado 73.982.85. En servicio a la deuda lo que nosotros teníamos planificado es de 239.240.62 y lo que se pagó fue 225.916.70. representa que el presupuesto total de los 5.347.000 nosotros hemos invertido en la parte de inversión el 73%. Entonces creo que se ha cumplido de la mejor manera que quiero agradecerles. Todo esto pasa por las decisiones desde el Consejo, que se refleja también en las diferentes formaturas y decisiones, este resultado. Yo creo que con humildad se ha hecho, lo que más se ha podido en base a una normativa que nos ajustamos y cuyos resultados tenemos ganos. Yo diría que no es el 73%, sino que estamos alrededor del 78% de ejecución de obra, porque si bien es cierto, la ingeniería hace un cálculo sobre lo proyectado, pero lo ingresado es 4.983.370. Si ese ingreso le transferimos con los gastos, tenemos un 78% de ejecución. Entonces yo creo que ha sido un año fructífero, hemos podido servirle a la comunidad con todas las dificultades que hemos tenido, pero hemos logrado cumplir con muchos proyectos y metas que nos programamos en el 2016. En esta administración ha habido bastante trabajo de campo que hace la auditoria interna. Justamente ya ahorita estamos en un periodo de examinación hasta el 31 de diciembre del 2016. El tema presupuestario siempre lo revisa. El año anterior hizo el examen en relación al 2015. No hemos tenido inconvenientes en ese tema, más que siempre se da el tema de políticas de control que se tiene que mantener constantemente.